Porque el ideal sigue vivo. Seguiremos trabajando para las mujeres, para los niños, para los jóvenes, para los ancianos, para el desprotegido, para los necesitados. Para todo el que busque, una mano amiga. Durante todo este año, hemos caminado juntos, mano con mano, hombro con hombro, para acallar el grito de pobreza que ha sido el flagelo de nuestro pueblo durante los años pasados. Si bien es cierto, en solo unos meses, no logramos aplastar el gran tumulto de necesidades y la precaria situación, pero sí debemos reconocer que hemos avanzado a pasos agigantados. Con tu confianza y nuestra voluntad, lograremos consolidar el ideal de trabajo y de progreso que aún sigue vivo, ardiendo como una llama en nuestros corazones. Estoy bastante agradecida en que me ha ayudado, porque las láminas me hacen bastante falta. Es una persona que le gusta mucho estar dando la cara siempre por lo que menos tiene. Me ha apoyado demasiado, o sea, económicamente, con medicamentos. Xochitl 3 de Barradas, preparada, capaz y convencida. Ella nos ha dado desayunos, ella nos ayuda con la leche, ella nos ayuda con muchas cosas. Yo recibo unas láminas de parte de ella. Porque es mucho y bastante lo que está haciendo. Y hay que seguirla apoyando, ya que es una mujer de carácter y de decisión firme. Firme. Xochitl 3 de Barradas, un año de servicio gracias a tu confianza.